Crisa, me va a dar crisa, me va a dar crisa Vaya fiestón, copas, tías buenas, el triunfo fijo Además ya no llevo pantalones, perfecto Espera, ¿cómo que no llevo pantalones? ¿Y mi madre? ¿Qué hace DJ? Me llamo Antonio Castelo Y una mañana de resaca, Walmy se apareció en mi kebab ¡Castelo! Te tengo que decir una cosa, que vamos a hacer un fiestón Me dijo que el fin del mundo estaba cerca Y lo celebraría con el fiestón más salvaje que os podáis imaginar Pibones, barra libre, más pibones Y justo entonces, no sé cómo Perdí la memoria Ahora no recuerdo el lugar, el día, ni la hora de la fiesta Por suerte, mis mejores amigos han decidido ayudarme Venga, un poquito más Así, mira que rico, uy, rico ¿Qué? ¿Se acuerda de algo? Eh, sí, de que es un gordo que lo flipas Con este llevo ya cinco kebabs, pero de la fiesta nada Bueno, tú también Tanto busca Cris, busca Cris Y todo lo que has hecho ha sido montar un fiestón a nuestra costa Y semar a Castelo a que vas, que es lo que le faltaba, mirale Hombre, mejor eso que intentar drogarle con el proyecto fin de carrera de cuatro frikis, ¿no? No, no Como que ni pa' un caballero Mamá, mamá, mamá Mamá, desde hace mucho tiempo quería decirte esto Cuando, cuando estaba en tercero de RGB y no me dejaste apuntarme a ballet Joder, que no soy gay, ¿vale? Que quería bailar, que me... Me encanta bailar Para no ser gay te estás acercando mucho, ¿no? ¿Quieres una canción o no? Oye, yo ya no aguanto más esta farsa Hay que sacarle a Castelo que día en la fiesta Déjame a mí ¡Ay, Castelo! ¿Qué tal? Que bien nos estamos pasando en la fiesta del fin del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí El fin de año, ¿no? ¿Hoy? No, 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 es... Pero es el veinti... El veintidós, ¿no? El veintidós Ay... Sí El veintidós El veintidós La fiesta va a ser el veintidós de diciembre ¿Cómo el veintidós? Pero si ese día actuaba conmigo en el pedrete Que me iba a dejar tirado, será cabrón Bueno, da igual Ya tenemos la fecha Nos falta el lugar ¿Y Castelo dónde se ha metido? It's just another Saturday And I am making my way through the city The second city The second city ¡Gracias!